Buenas a todos, aquí proseguimos con el Let's Play de Dark Souls Prepared to Die Le vamos a coger un poquito de equipo antes de llevar el jefe El que está por aquí, el guerrero Vamos al jardín malvado No sé cómo se llama, no me acuerdo Está el bichito que dice hola Oh, me cago La piedra La ha pasado rozando Jardín... Aquí Es profundo, encestado Ahí hay un... ¿Has visto alguna costella? Sería tontía ¿Me tiro para allá? Sí, sí Venga, sal, el nombre de la zona Ahí viene Un hombre planta Un hombre me acepta Muy como al lado Para quitar el veneno Se lo come Y se quita el veneno Seguimos No me acuerdo, si se quita o se reduce No me acuerdo Hay jardín tenebro Tenebro Seguimos por aquí Otro hombre me acepta Oh ¿Qué hace? Pero que no le he dado al cuadrado No le he dado al cuadrado Le he dado pa'lante y el R1 Eso es para quitar el tóxico Porque es reduciendo Puta mierda del mando Es verdad que el mando hace cosas raras, eh Porque yo el otro día agité el mando Pero cogiendolo en sí y agitándolo Y se tomó también un frasco Pero así en por la cara ¿Sigo por aquí? Sí, es por delante El latiguillo El latiguillo El latiguillo ¿Qué hace? Eso es para que le he dado alante Y al botón de De ataque Normal A la vez O más o menos A la vez Y ahí detrás de esa roca hay un gel Que no se ve lo más que así ¿Qué hacen? ¿Qué enemigos? ¿Qué enemigos? Y nada más ¡Ya! Eso es trampa Eso es porque lo has visto Que yo lo hice Que realmente Si tú te vas a... O sigues muro para la derecha Y te pones ahí Y giras la cámara Se ve Se ve... La hoguera Si estamos como más al borde y eso Se ve la hoguera ¿Dónde? ¿Dónde doy por aquí? ¿Por el buquecillo este? Eh, por la puerta no puedo abrir Si tú no llaves Ya... Pero... ¿Que no le da otra ver... ¿Que no le da el cobrado? ¿Esta mierda es fuego, macho? ¡Mando! Yo creo que el mando sería con cosas raras... O que a veces no funcionaban los botones... Sobre todo las crucetas... O los botones crucetas... No sé como llamarlo... ¿O qué? ¿Atravesando la niebla? Si... Vamos a recoger nuevas cositas... Para... Mejorar nuestro personaje... PNJ No, PNJ El enemigo Aquí mientras se están levantando está como animación de... Voy a ir... Voy a ir... ¡Olé! ¡Toma! Un pizadito Ole No se ha soltado nada Bueno, creo que no hemos de soltar esto ¿De dónde es para allá? ¿De la luz blanca? La luz blanca hay un objeto Bueno, un objeto, muchos objetos Estos corriendo ahí, ¿no? ¿Ya está? Ya está ¡Vámonos! Pueden, sí, matarte a la gente y seguir explorando el bosque ¡Aaah! Te he capillado ¿Viene o no viene? No sé Bueno, realmente ahí si te mueres no pasa nada ¡Aaah! ¿Lo que? Ahora se levantan atrás de los bichos ¿Y si venían estos? No, pero es que seguías explorando el bosque que hice yo ¿En el bosque? Esa parte donde está... ¿Dónde has cogido armadura? Hay más Pero entonces me seguían esos bichos si no me sentaba No puedo No puedo No puedo Eso te estoy diciendo poquito a poco Pero poquito a poco no se puede Que se despierta los tres a la vez ¿Sí? Que yo no me voy a pegar a los tres a la vez Yo no voy a enfrentarme a tres a la vez Pues los va trayendo uno a uno y los va matando No, me pe... me matan Que los hichatos son muy fuertes ¡Aaah! ¡No! ¡Ahí no! ¡Cuidado de élite! Es mejor en todo, básicamente ¿Qué pasa más? Pues soy mejor en todo No, pero es la porquería No es la porquería, es la mejora que hay en el juego Pero no puedo hacer la portoreta La texera, ésta me ha echado la porquería Es la porquería No, la superficie La protección hau... Es... Pesada, chaval Vamos a decirlo así ¿Qué es? La porquería a media También si, lo que pasa es que eso tiene que ser bastante cómodo en el juego, para ser ágil, para depender más de las vueltas que de los golpes. No quiere que explore el bosque. Porque ya que está ahí menos camino, pues explora, ¿no? No sé. Voy a encontrar cosita. Está ahorita. Mira, no pasa nada. Realmente. Mira, los gigantes dan una cantidad de alma bastante decente. ¿Se habrán despertado los de la derecha? A ver si te das cuenta, te están pegando y tú sigues para adelante. Sí. Eso es... Bueno, tampoco si te pegan mucho, pues normal que te echen para atrás. Pero digamos que esa es la mejora de la armadura esta, que tiene bastante estabilidad. Y de hecho, si sigue el camino ese, creo que consigue un anillo que te da más estabilidad todavía. Bueno, y con los terapios vas a despierta y no puedes. No, pero puedes irte para atrás, para atrás, para atrás. Y cuando se están yendo para atrás, pues le van matando. Sí, poquito a poco. ¡Pégale, pégale! Ahora si te acerca no puedes observar el treto. Te mueves súper lento. ¿Cómo se quita eso? Cuando... Hostia. Pasa un rato. ¿Cómo se trata? O te acerca y no te sale un círculo en el suelo. Ya no sale, ¿no? No, puede que no sale. No lo veo. Uy, ahí está. Lo veo. La rama. ¿Sabes qué ha atrapado ahí? Ya lo vi. Oh, porque si te han atrapado ahí los tontos estos, ya sabes a dónde tienes que ir. Sí, porque por aquí no cambian bien. Las plantas sí. Pero son chiquititas y te dan por culo. Pero los grandullones, esto puede ser que no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Coño. Hay que explorar. Si te descurtes más. Bueno, si te vas a la izquierda no se despiertan, ¿no? Es que si no se despiertan lo puedes dejar ahí perfectamente, ¿sabes? Ya está. Siempre tengo un ojo ahí, por si acaso, ¿sabes? En plan, pues si te avanzas mucho. Sí, estoy viendo que unos señores se levantan. No ve. Mierda, Yoshi. Creo que por ahí había otro. Sí. Vale. Pero se ha atrapado el solo, ¿no? Creo que sí. No he visto a nadie más. Entonces ya. Con uno sí puedo. Siempre... Vete para donde has venido. No para... Ya, pero es que... Sí. Yo llego por si a lo mejor hay otro ahí. Que no lo sé, ¿vale? Pues vení. Ahí está. Si no, uno des una planta o lo que sea. Ah, eso es. Es que el camino desconocido tú no sabes. ¡Ole! El pinchito la muere. ¿Estás arriba alguien? Que va. No falta nada. Y ahora si te das cuenta. El árbol ese del fondo. Es raro. Sí. Aunque el árbol no pasa nada, ¿vale? Es lo que hay en el árbol. ¿Que lo rompa o que qué? Que hay cosas en el árbol. Que... Que es raro. Intentáculo eso, por ejemplo. Y tiene un color extraño el árbol. Si te das cuenta. Ay, no, no, no... Es que este no tiene corte. O el campano. No. Es que este no tiene corte. O el campano. Pues vale. O corre y dale al botón de ataque, que... Y se quita hasta el arma y todo por la cara. Uy. Es que el cuerpo está bastante arriba. ¿Eso es el bicho? Una enrederilla, ¿no? Que es un lagarto, con dos cabezas. ¿Lagarto? Ah, hostia. ¿Lo ves? Este bicho es un feo más raro. Y a veces te confunde con que hubo un árbol de allí. Otro de estos. Mira, a ver, si tuviera ido para allá para luchar. Si tuviera 30 contra 2. Tira para acá, que es el resto más... Golender. Más grande. Con fuerte o mejor que aquí he pillado. No creo. De hecho, lo mejor. Pero ya es... Es grandote y... Pero bueno. Por probar tampoco. No me llamo. No me llamo. Eso es... Espero que si te acercas... Se hace el resto. Pero ya no... No lo sé si... Es que no sé si... Es que te tengo... No. Si. Es acercándote. Te muevas así. A lirate. Todo el rato. Tú no puedes hacer el voltleta. Ya, ya lo puedes. Ahí, hasta que se gaste... Tiene que confiar en el escudo. Y creo que se ha gastado ya. Si. A pesar de que se cuidara tanto para... No hablar por culo. Es así, sí. Tanteando, tanteando. Y así, más o menos, como se tiene que cargar todos los enemigos. La diferencia es que este enemigo es bastante lento desde los golpes. Y se esquiva bastante fácil. Pero es que hay otros... Y digamos que no son tan lentos, ¿vale? Eh... No vale. Aquí ni nada. Si lo vemos... Un poquito a poco. Piensa que había un hueco ahí, tío. Un poquito a poco. Oh, oh. ¿Jefe? Mira, porque hay una puerta de cerrar ahí. Allí en el fondo me va a quedar ahí. ¿Eso es jefe? Si. Joder. Te puedes enfrentar o buscar... Para atrás un árbol raro. Un árbol raro. Como el que acaba de encontrar. Pero en otro lado. Para que no sé dónde está. No me acuerdo. Aquí es el árbol. Para que es un objeto. Que... Que... El árbol no está. No me acuerdo. Si no está por ahí realmente. Tiene que estar por allí. Lo que pasa es que por allí. Está a lado de los gigantes. Porque ese árbol no está. Oye, mira el pedro. Para atrás. No, ese árbol está. Es que me ha dado. Es que había un árbol. Que te... Que... Te quitaba un... Un... Estaba en la pared el árbol. ¿Vale? ¿Hay otro visto? No, es el que se ha cargado. Creo que estaba por la derecha. No por aquí acá. Estaba cerca de una pared. No se me acuerdo. Ese árbol. Sí. ¿Tienes miedo de un árbol? Sí. ¿Qué te puede hacer de un árbol? Sí. ¡Hazerte bellota! ¡Suele! Vamos a bajar. Vamos a bajar bien. ¿Y esta? Sí. ¿Qué? Ya la ha 160 armas. Lul. Las armas... Son fuertes. El buen enemigo es fuerte. Oh, un villito. No se muy bien que hacen esas cosas. ¿Dónde da? Tiene color de veneno. ¡Sí! Tienes mungo que quita el veneno Que te lo han dado Eso es para que la regeneración de stamina Sea más rápido Durante duro el efecto Están en platillos volantes Pues seguimos Mierda Otro árbol ha que matar, ¿no? Si Si te das cuenta Con el paso del tiempo se va moviendo El árbol Lo que pasa es que un árbol Se mueve Velocidad árbol Ha matado a un árbol ¿Es un leñador? Si, ¿por qué no? Muerte Aquí en el juego hay dodo muerte Nunca te fiestas Hay un bicho ¿Es un bicho? Tío, es un gran millón Hay unas escaleras ¿Qué nos separará? El camino que estás cogiendo Pa' aquí Es el túnel de la muerte ¿O no? Mira, colega La altura Que está abajo Y el golpe me da Y ahora no puede Pasar el vol 3 Hasta que pasa un ratito Realmente no sé qué Un ratito La altura me da ventaja ¿Sí? ¿Te da ventaja? ¡Hostia, tremenda! Ha venido el colega ¿Cómo me estás haciendo uno acá? Mira, no, porque el objeto Ahora la altura no te da ventaja No Oh, escudo de piedra La altura Sí Y aprovecha de ello No como van aquí Y ese escudo Pesa lo que pesa un gigante Una pila Pero es la leche el escudo Escudo de piedra No tienes fuerza No tienes fuerza No tienes un viento Para hacerlo Pero está guapo el escudo Ponte el arma a dos manos Es preciosa Tardado a roba en cubrirse Porque no tiene la fuerza Porque se da fuerza Ahí está 38 de fuerza, ¿eh? Casi nada ¿Pero has visto lo que cubre? Escudo Todo 80% de todo Bueno, todo no Pero es... Y ese es el objeto que veía antes por ahí Que es... El anillo del lobo El anillo del caballado del lobo Aguenta el equilibrio Bueno, para que no me tiren, ¿no? Es de Artoria La he puesto en la descripción A ver, esto ya tiene una voluntad innegable Un doble cable para el acero Sí, para portar no tener nada, ¿no? A ver, dale a... ¿En qué? El triángulo Cuando esté en el triángulo ¿Otra vez? Equilibrio, mira, dale para arriba Tienes 47, te da 86 Señor, con esto no me mueves, ¿no? Sí, te mueven, pero tardan mucho Y sale el brillito ese Cuidado Sí, que había ahí... Que hay perdificio Es que me he acercado para mirar A ver lo que había Sí, realmente, si salta Corre carrera y salta, llega Por culo O, pues, el camionante debe vuelta Y había ahí un espacio Ahí atrás Que a lo mejor Quiere seguir probando A ver lo que hay Dice que había venido atrás Sería el que me vi antes, digo yo, ¿no? Bueno, vi este antes Estaba ahí tumbadito Ah, bueno, dice el gigante, ¿no? Sí ¿El que te ha atacado? Pues sí Parece O no Sí, sí, parece que era eso Dios de puta Eso, ¿cómo te ven, macho? Pues se llaman los unos a otros No hay nada, ¿no? No sabes lo que estoy mirando ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué rana pesa? No, güey Dios, ¿cuándo ha salido? ¡Hostia! Me da miedo porque no hacen nada ¿Sabes? Hombre, es que le he soltado Capullo No, pero Vamos el otro ¡No! ¡Qué mala puntería! No, pero carga de un... Me ha dado la vuelta ¿Qué? ¿Alguno más? Me han salto tres Me he cargado tres Pues... Ahí va a ser yo, ¿ves? Ah, o algo que sea Pero vamos Para mí eso es vacío, ¿no? Básicamente De todas maneras, está muy alto Aunque Había el suelo Te despeño Oh, me loco Un arma Oh, vale Y ya está Ya está Ya he explorado todo esto Solo te falta el jefe Sí Ese que has visto antes A veces no me voy a meter Me lo haré el otro jefe, digo yo, ¿no? Realmente no sé cuál es más fácil Oh, mira, está explorado el juego Bueno, el juego del bosque En 24 minutitos ¿Y realmente esto ya es el bosque entero? Me falta el jefe Pero en sí ya está Me falta el jefe y la puerta Esa... No, sí Porque no puedo abrirlo Pero sí Este es el jardín tenebroso Parte 1 Por decirlo de alguna manera Y está explorado una zantera Mira, y te ha ganado 6.625 almas También es por eso que no quiero ir al jefe Por lo menos ahora Siempre puedes coger Subir de nivel Vale, por ahí No, era por aquí Yo te voy a coger Subir de nivel Te gasto toda la alma Ya, que te da igual Que muera O Podemos hacer Una excursión Para buscar a Claymore Ahora Si quieres La Claymore debajo del dragón, ¿no? Ah Hostia Ahora no te dice Mueles igual Está en la Ah, sí Sí, debajo del dragón Sí, sí ¿Qué bicho? ¿De dónde coño salió esto? De ahí, por dentro La Claymore La Claymore usa Fuerza, ¿no? Sí Es que no sé Si me va gustando, ¿no? Creo que tiene las fuerzas necesarias Para usarla Yo no sé qué gastadores Vida, aguante O destreza O vida, aguante Nada más que tiene un nivelito Tampoco es Realmente Volteeta rápida No va a tener todavía Ya es un poco Si tú ves que Este gasta mucho el aguante O quieres más vidas Para aguantar más golpes Porque igual te gusta más La Claymore Que está Pues no gastar Como os he dicho Esto en general No me han quitado vida Básicamente he hecho Shoo, shoo, shoo ¿Qué tenía? Aún que no sé yo Hombre, ten en cuenta Que también has cambiado La armadura, ¿no? Vamos a subir vida Ah, y la armadura en el juego También se puede enojar Sí, sí, lo sé Lo es con la armadura Esta es la yermo normal Que lleva Anteriormente Y las que lleva actualmente Camallero de Elite Sube todo No, no, no Tengo que ser mucho Mucho, pero Y sube con fragmentos Y tenita Que Sube hasta más 5 Y creo que después Sube hasta más 10 O algo así No, bueno Creo que lo que más subía Era El pecho Y las piernas Las piernas Los guantes Y la cabeza Por ese orden, ¿no? Me parece que era eso Tiene sentido menos Lo de los guantes Y la cabeza Decido que te aumenten más la cabeza Que lo aguante Pero bueno Es que no Lo de los guantes y la cabeza No sé exactamente Lo digo por sentido lógico Sí, sí, entiendo Yo también lo que dices Y esta sí Que es una de las mejores armaduras Medias del juego ¿Vale? Eso sí me lo de queda No sé por eso Si mejorarlo Ya, pues No hace falta en sí Que la mejore Y no quiere Pero en plan de Que sepa que puede mejorar Armadura Como la última vez Sí, sí Le dice Puedo mejorar armas Y después vimos Que la arma Era súper buena Mejorada Eh, que coño Vamos a mejorarla Venga Total El titanito se compra Sí Vamos a reforzar Venga Ahí está Dos Para un nivel Suba de 46 Hombre, mira De 42 a 46 Sí, pero estoy mirando No me lo sube lo mismo, ¿no? Yo diría que esto sube un poquito menos Pero claro Es nivel 1 No sé yo si eso tendrá que ver Mira, vemos menos Sí Vete sube menos También son piernas Vamos a subirle uno también a la pierna A ver qué pasa Sí, ¿no? Sí, dale, dale Que sube más el pecho Por lo que veo Sí, es que el pecho Es... Y lo aguanto Yo también subí bastante Puedo subir el pecho Sí Si quieres, no En plan... Sí Es por lo que veo que más o menos Incompensa más Mira, ya no puedo subir más el pecho Porque me quedo sin... Me falta una titanita Titanita Pero mira Sí Ahí sube decentemente Como me quedan dos O puedo subir Las piernas O uno de esto y uno de esto Sí Normalmente la gente se cambia Los guantes y el yermo Y los pantalones también se pueden cambiar un poco Pero vaya Un poco Es que es de regalo la titanita Por eso Claro, que su guante Que a lo mejor después Esta armadura te encanta Y no quiere otra, ¿sabes? Porque otra armadura está más defensa Pero también pesan más Un pecho y poder dragón Pues pica por aquí O lo dejamos en el siguiente capítulo Sí Y lo llevo debajo Quitando la cámara Sin... No hay tanto relleno Por eso Pues venga, entonces lo dejo aquí Pues te deseo Mira, un vídeo Bonito Productivo Productivo y bonito Y que no se ha escuchado mucho Hijo de puta O me canto un muerto Esa mierda Porque es no... Es porque es Paki Esa no muerta elegida Está... Ya es más consciente De que es la elegida Pues... Dadle un... Si os ha gustado Dadle un like Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós